Hola queridos amigos de Glota Milhoja, queremos hablarles de una novela que nos pareció bastante sentida, bastante emotiva, que es El extranjero, de un autor que se llama Albert Camus. Acá le decimos Camus, sin embargo el público especializado afirma que la pronunciación correcta es Camí. Entonces, quisimos hablarles de este texto porque su protagonista es un hombre bastante particular, casi que enajenado del mundo que lo rodea, solo hasta el final, como que es consciente de su ser dentro del lugar que habita, pero de resto está todo el tiempo a la deriva, como bastante desesperanzado, no le importa esa desesperanza, no la siente propia, como si todo lo que sucede a su alrededor, incluyendo un hecho tan fuerte como la muerte de su mamá, le fueran completamente ajenos. Es un hombre que, de alguna manera, cede a lo que le ofrece el azar, lo que le ofrece la vida en el instante, como el vivir el momento, pero de una manera bastante exagerada, exacerbada. Él es parte de un asesinato, de un hombre que no lo había ofendido a él para nada, pero sí a uno de sus vecinos, y pues termina ahí como en la escena del crimen, casi que uno podría pensar como el lector que de forma accidental. Me voy a permitir leer un pequeño fragmento de ese instante. Fue entonces cuando todo vaciló. Del mar llegó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. Todo mi ser se tensó y mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo se dio. Toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con un ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces, disparé cuatro veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba la puerta de la desgracia. Efectivamente, este es el instante en que empieza la decadencia del personaje, hasta el punto de estar frente a un tribunal que está decidiendo si va a ser condenado a muerte o no. No les quiero dar mayor detalle porque arruinaría un poco el final de la obra a la que ojalá se acerquen. Pero pues, todos los juicios resultan bastante entretenidos para el lector. No por ser divertidos, porque de hecho tienen un tinte bastante trágico, sino porque el personaje sigue sintiendo que es ajeno a las circunstancias. Que todo transcurre hacia alrededor, que se está determinando si vivo o muere, pero pues a él no le importa, realmente. Como les decía hace un momento, solo hasta el final, él como que hace parte de su cuerpo, hace parte de su ser, y empieza a sentir lo que le está sucediendo. Entonces, recomendadísimo. Ojalá se acerquen a este texto. Gracias. Gracias.